¡Pipa! ¿Cantamos una canción? Ya. ¿Cuál? ¿Cantemos Ski da Marín? Ya. Ya. Ski da Marín, canating, canting. Ski da Marín, canto. I love you. Ski da Marín, canating, canting. Ski da Marín, canto. I love you. I love you in the morning and in the afternoon. I love you in the evening and underneath the moon. Ski da marine, ka-ching, ka-ching. Ski da marine, ka-choo. I love you. Bravo. Chao, Di. Chao.